Ante la emergencia que está viviendo Canadá desde hace varias semanas a causa de los múltiples incendios forestales que han consumido un aproximado de 5 millones de hectáreas, esta tarde salió una misión de asistencia humanitaria con 42 bomberos forestales de Costa Rica. En la lista hay tres funcionarios y ocho brigadistas del Área de Conservación La Amistad Pacífico, lo que representa un 26% total de los llamados. Los funcionarios son Andrés Mora Fallas, Óscar Solano Acuña y Keilin Otarola. En el caso los brigadistas son Aaron Solís Siciliano, Manuel Barbosa Porras, Óscar Quiroz Calderón, Adrián Romero Barrantes, Juan Rojas Segura, Joseph Romero Granados, Brandon Robles Vadilla y Marco Quiroz Morales. Los bomberos forestales del SINAC se van a desplazar hacia Alberta, Canadá, apoyar directamente a la provincia en los diferentes incendios que tienen particularmente en este lugar. Van a realizar labores de liquidación, control u otras labores que se les encomienten. Es importante destacar que los bomberos forestales del SINAC han pasado por una certificación del gobierno de Canadá, lo cual les permite poder ingresar al territorio canadiense a trabajar junto a las autoridades de este país u otras que ya están trabajando a lo largo de Canadá. Países como Nueva Zelanda, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Chile, próximamente España y Portugal. Entonces ha sido un proceso a través de un memorándum de entendimiento, un plan operativo, lo cual ha validado la participación y la solicitud del gobierno de Canadá. Es importante tomar en cuenta todos los aspectos de manejo del fuego como tal, en donde este personal y más otros están totalmente capacitados para realizar las labores que se les encomienden. Los 42 bomberos forestales del Mina de SINAC viajaron junto a 60 funcionarios del CONAF de Chile en un vuelo charter contratado por CIFFC, que despegó en horas de la mañana de este martes 13 de junio desde Santiago. Ambas delegaciones arribarán al aeropuerto de Edmonton, provincia de Alberta, a las 11 de la noche, y al día siguiente iniciarán la coordinación del trabajo. Los jerarcas costarricenses reiteraron la solidaridad con el gobierno y el pueblo canadiense ante la actual emergencia que están atravesando.